Te voy a dedicar a esta canción No dejes que me pierden mi pobreza Ya todo lo que tu ves en el web Si tu también te vas me llevo a la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón enséñame regresa Canta, canta, canta que tu dicha es tanta que hasta Dios te adora Canta, canta, canta palomita blanca mientras mi alma llora Y si quieres que te cante esta canción chaparrita ¡Que llegará! Si quieres que me arranque el corazón Y ponga junto a ti mis sentimientos Espera que termine mi canción Ya sabes que cumplo el juramento Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda en mi pobreza Ya todo lo que tu ves en el web Si tu también te vas me llevo a la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón enséñame regresa Canta, canta, canta que tu dicha es tanta que hasta Dios te adora Canta, canta, canta palomita blanca mientras mi alma llora Canta, 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 canta cuando te adora Canta, 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 canta ya